¡Suscríbete al canal! ¡Correctamente! Las palabras mágicas son Miska, Muska, Mickey Mouse Diga conmigo Miska, Muska, Mickey Mouse Es la casa de Mickey Mouse Te calla a disfrutar Es la casa de Mickey Mouse Presentando a... Donald Daisy ¿Aquí? Goofy Pluto Minnie Mickey ¡Aquí! Y ahora nos toca hacer... ¡La Mickey Mouse! ¡Bravo! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡ потом! Nos ocupa una planta y toma si se arreglará ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Que va! ¡Sí! ¡Ha sido un día muy bonito! ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Que va! ¡Que va un nuevo día que despertar! ¡Levanta de mi monte a saltar! ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Que va! ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Que va! ¡Nos vamos todos a compás! ¡Y te vas tan pronto, Mickey Mouse! ¡Soy su! ¡Y la casa de... ¡Y la casa de... ¡Nos vemos muy pronto! Se la había recitado la infancia a miles de niños. ¡Nos vemos!